Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a mi canal, yo soy Nelsin Parra y hoy les traigo un super delicioso postre fácil y económico, que es lo que mas me gusta verdad? Algo fácil y económico, bueno aqui se los traigo yo, espero que lo disfruten, lo hagan, lo preparen en sus casas Y antes de ir al video, por favor ya saben, a suscribirse, activar la campanita de notificaciones, a regalarme ese hermoso like que tanto me ayuda Y a compartir mi video para que lo despojamos, espero que preparen esa receta y me la envien a mi instagram que tambien se los dejo ahi en la descripcion del canal Para que yo pueda ver que si de verdad estan realizando mis recetas, bueno Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video